hola qué tal mi gente hermosa de youtube para mí es un placer saludarles nuevamente y si quieres saber en este vídeo hablemos de negocio cómo va el parque vehicular de nuestro hermoso país honduras cómo ha ido creciendo cómo están las oportunidades de negocio en ese hermoso país te sugiero que te quedes hasta el final del vídeo porque tengo aquí un muy 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 buen artículo del cual te quiero hablar y te quiero compartir para que veas cómo va creciendo el parque vehicular el tan hermoso país y cómo va avanzando así que he buscado mucho por internet estado mirando muchas cifras y vamos al vídeo porque está muy interesante mi nombre es antonio ramírez te recomiendo suscribirte al canal para que esté siempre al pendiente de todos los vídeos que subimos a nuestra plataforma y puedas aprender a negociar con neumáticos ya sean nuevos y usados así que muchas gracias por vernos y si te gusta nuestro contenido por favor regálame un me gusta que nos ayuda a mantenernos motivados bueno vamos acá vamos a hablar del parque vehicular y cómo va creciendo la economía de honduras para que puedan tener una idea de lo que están pensando realizar un negocio de neumáticos ya sea nuevo o semi nuevo en honduras por lo general trabajamos con las páginas directamente del gobierno pero en este artículo encontrado algo muy particular y quiero partir de él para poder darte la información ya que a base de este artículo puedo darte una mejor idea de si es conveniente o no realizar un negocio de neumáticos semi nuevos en el país de honduras que es el motivo de este vídeo yo tengo mucho muchos conocidos allá y también estamos haciendo envíos al país de honduras y está muy interesante dice más de 600 mil vehículos son los responsables del caos dice quiere decir que hay demasiado vehículos así que vamos a desglosarlo a partir de acá dice el parque vehicular actual registrado en el ip es de 346 mil 602 carros y motos están juntos en el artículo a esto se suman unos 318 mil que entran a diario desde otros municipios estamos hablando de la ciudad quiere decir que de otros municipios a san pedro sula están entrando alrededor de 318 mil vehículos diarios quiere decir que si tienes una llantera no sólo vas a dar buen servicio no sólo vas a dar servicio a las personas de san pedro sula sino que también con esa concurrencia de vehículos diarios de otras ciudades vas a tener mucho más posibilidad de vender porque no es no vas a estar concentrado sólo en la venta de la ciudad así que está muy muy buena es muy muy bueno ese detalle perdón dice san pedro sula un crecimiento un crecimiento del 6% en el parque vehicular registró el instituto de la propiedad ip en la capital industrial durante 2021 el aumento promedio del parque vehicular en san pedro sula ha sido el 5% anual es decir ha ido subiendo 5% anual el parque vehicular en honduras lo que significa como siempre les dicho mientras más va subiendo el parque vehicular por un lado en los países de centroamérica y latinoamérica como los de nosotros por un lado es conveniente porque la economía se diversifica y crece pero por otro lado si es verdad que al no tener las estructuras necesarias para eso se complica lo que es el tránsito por eso siempre les digo manejen despacio manejen con cuidado y atiendan siempre al volante para evitar tragedias y sigamos acá el año pasado el ip registró un parque vehicular de 346 mil 602 carros y motocicletas es decir un crecimiento del 6% en comparación con el 2020 creció un 6% más en comparación del 2020 y ustedes saben que fue un año muy muy frenados finales de 2019 principio del 2020 por lo que fue la pandemia seguimos acá de acuerdo con datos de registro vehicular en el 2021 tuvieron nuevas inscripciones de 7.026 carros y motos usados y 11.850 autos y motocicletas nuevas aquí voy a hacer otro énfasis aclararle a mi gente de honduras el parque vehicular cuando aumenta perdón el parque vehicular de vehículos usados para los que vendemos neumáticos seminuevos es más ventajoso en este caso vemos que se han vendido incluso en que sean inscritos vehículos vehículos autos y motocicletas perdón usados de 7.026 carros y motos y nuevos usados y 11.850 autos y motocicletas nuevas aquí a diferencia de otros países como ya lo he mencionado en algunos vídeos no está muy conveniente para los que son los neumáticos seminuevos porque porque se han inscrito 11.800 vehículos nuevos que como ya ustedes saben ese tipo de cliente opta por lo general en comprar neumáticos nuevos y sólo se inscribieron 7.026 carros y motos usados es decir no perdón me estuvieron inscrito carros motos usados ok si quiere decir que los que venden neumáticos seminuevos en esta ocasión en este país yo recomiendo que también deben de tener en su en su tienda neumáticos nuevos porque porque van a tener una gran demanda demanda de neumáticos nuevos debido a que el parque vehicular de autos nuevos se más es más creciente que el parque vehicular de vehículos usados así que deben de tener eso en cuenta cuando vayan a poner su llantería deben saber que deben tener neumáticos nuevos para que no es obligatorio sino yo le estoy hablando en base a mi poca experiencia si le estoy hablando para que puedan dar un servicio mejor y más amplio porque hay en comparación con 1850 a 7000 hay una diferencia grande de vehículos nuevos quiere decir que van a ver muchos vehículos nuevos en la calle y ese tipo de cliente por lo general monta llantas nueva cuando compra un vehículo nuevo entiende entonces seguimos deben de tener muy pendiente que sería bueno en su negocio también vender neumáticos nuevos a esto hay que sumarle la cantidad de carros que ingresan por negocios a la ciudad que de acuerdo con expertos sumará los dos mil unidades diarias procedente de choloma la lima el progreso puerto cortez y villanueva muy buen dato acá muy buen dato quiere decir que tienen una recepción de vehículos de otras ciudades de 300 mil los que estén ubicados en la ciudad en el centro van a tener muy buenas ventas porque no sólo van a acaparar un público local sino que también tienen una entrada de los pueblos aledaños de 300 mil vehículos así que va muy bien por esa parte y si esos vehículos en tránsito se le daña un neumático pues en esas ciudades que van a acudir a recibir el servicio así que seguimos con el hermoso país de hondura dice heriberto hernández presidente de la asociación de importadores de vehículos usados declaró que la baja en la compra y venta de vehículos usados que se dio en el 2020 debido a la pandemia quedó atrás es decir que en la actualidad hay un aumento de más del 30 por ciento del número de los carros que están ingresando al país en su mayoría proveniente de los estados unidos como le venía hablando perdón como ya les comenté el presidente de la asociación de importadores de vehículos usados está diciendo que estuvo frenado por razón se inscribieron 7 mil en el en el párrafo anterior y nuevo se inscribieron 11 mil pero aquí aclara que si se ha venido recuperando con una subida del 30 por ciento de los carros usados provenientes de eeuu así que va creciendo el parque vehicular de autos usados que para los que venden neumáticos semi nuevos es muy muy beneficioso así que seguimos aquí hernández detalló que están llegando entre 60 a 70 automóviles diarios más de hace dos años es decir están entrando un promedio de 190 vehículos usados muy bien muy bien así que la pandemia disparó a las personas que están dedicando dedicando a la venta de vehículos que se están dedicando a la venta de vehículos usados para los que pueden comprar 10 o 12 carros es negocio pero al que trae sólo 3 o 4 carros no porque sólo gana un 10 por ciento por una inversión de l 150 mil y para tres meses que tarda todo el proceso digo voy a voy a descifrar esto acá y quiero hablar un poco para que ustedes vean lo que son los negocios a largo plazo y la cantidad donde influye aquí dice el presidente de la asociación de importadores de vehículos usados que para el que compra de 10 a 12 vehículos si es negocio porque porque recibe mucho más cantidad de vehículos y cuando lo recibe pues tiene margen a seguir vendiendo y seguir importando durante esos tres meses que dura todo el proceso de importación del vehículo al país aquí tenemos algo comparativo con los neumáticos si tú piensas que con un solo contenedor vas a poder acaparar el mercado y vas a poder a largo plazo dar servicio te va a pasar lo de la estadística no vas a poder surgir y no va a ser negocio para ti porque dice aquí que mientras más vehículos trae la persona es más beneficioso porque le da mucho más chance mucho más tiempo a esperar los otros tres meses para poder importar 10 o 12 vehículos más y tener venta en ese lapso pero si tú solo compras cinco vehículos cuando los vehículos te llegan que dura un proceso de tres meses se te venden esos cinco esos cinco autos entonces tú vas a tener que esperar si en tres meses más para el otro proceso que te llegue el otro vehículo y en ese lapso de esos tres meses los gastos te consumen entonces si compras un contenedor pequeñito si estás en una área pequeña te lo acepto pero lo recomendable es siempre comprar la mayor cantidad de neumáticos posible los contenedores lo más grande posible para que puedas tener un margen de tiempo y de ganancia progresivo trajiste un contenedor de 40 pies estás vendiendo pero en ese proceso que vendes debes ya de ir organizando la compra del otro contenedor para que no dures mucho tiempo sin neumáticos y sin numeraciones en tu negocio entonces aquí está la prueba de que mientras más compras es más rentable porque tienes mucho más venta y a largo plazo te va a beneficiar mucho más que si compraste a poquito por eso es métele tres mil neumáticos al contenedor lo más que pueda porque es lo conveniente por eso desglosé este párrafo muy muy bien seguimos al compararlo con 2020 el año pasado se registraron cuatro mil seiscientos cincuenta y siete carros y motos usados más y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco vehículos carros y motos nuevos más que en 2020 mira aquí cambió en el 2020 el registro de carros fue de cuatro mil seiscientos cincuenta y siete y el de vehículos nuevo fue de dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco muy variante muy variante así que para los que venden neumáticos semi nuevos de igual manera siempre van a tener una constante de venta debido a que el parque vehicular de vehículos usados es muy amplio en Honduras es beneficioso aunque les perdón aquí vuelvo aquí perdón dice Helio Muñoz representante de taxistas en San Pedro de Sula manifestó que además de las obras viales que han desarrollado que se han desarrollado en el siglo XXI y la alcaldía de las autoridades municipales la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre deben trabajar en conjunto para disminuir los embotellamientos en la ciudad lo que le acabo de explicar mientras más crece el parque vehicular en países como nosotros es un poco complicado para el transporte porque no tenemos las infraestructuras necesarias para acaparar un parque vehicular tan inmenso pero es bueno que siga al par de que siga creciendo el parque vehicular que el gobierno se preocupe también por ir creciendo el desarrollo de las infraestructuras públicas para que así pueda el país tener un buen desarrollo y pueda avanzar no puede ir uno adelante y otro atrás eso tiene que ir siempre a la par construcción de buenas vías más buena economía va a dar un resultado de progreso para el país dice se debe crear y poner en práctica un plan de ordenamiento en conjunto con todas las instituciones relacionadas Osmin Bautista experto en desarrollo claro compartió que a los 300 mil vehículos que entran diariamente a la ciudad también se le debe sumar ese 6% de crecimiento es decir unos 318 mil carros y motos se sumarían a diario al parque vehicular de 346 mil 602 unidades registradas en el IP en San Pedro de Sula recordemos que las 24 horas que están haciendo perdón en San Pedro de Sula perdón ese párrafo lo quiero un poco desarrollar acá están entrando 300 mil vehículos aparte de lo que ya están ya le comenté un poquito de eso si estás bien ubicado y tienes buen servicio en Honduras vas a tener a largo plazo muy buenos beneficios trabajando con neumáticos recuerde siempre lo que le digo todos pueden vender todo depende de cómo tú trates a tu cliente de qué mercancía tú tengas de qué calidad y que tenga siempre las numeraciones correctas para que puedas tener un buen desenvolvimiento en la venta de tu negocio así que hablemos de negocio en el país de Honduras para los negocios de neumáticos sean nuevos semi nuevos usados yo veo un futuro a largo plazo porque aparte de que como dicen se están buscando ya métodos para poder mejorar la infraestructura también el parque vehicular de ventas de vehículos usados no se detiene sigue subiendo al igual que el del vehículo nuevo así que en lo que a lo que he leído aparte de esto me he informado un poquito sé que para largo plazo en Honduras los que trabajamos con llantas vamos a tener un buen 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 desenvolvimiento así que bueno quería ver cómo iba lo de los vehículos lo de los vehículos grandes y eso y de transporte pero no lo encontré pero de igual manera si servían muchos neumáticos de camión debido a al transporte de ciudad a ciudad y es muy conveniente que también vayas mirando el negocio del neumático de camión para que puedas ampliar y expandir tu negocio así que recuerda en Honduras hablando de negocios tenemos que debes tener un parque perdón que debes tener neumáticos nuevos y debes tener neumáticos usados debido a que hay mucha venta de vehículos nuevos y que debes analizar la la posibilidad de ingresar neumáticos de camión debido a que la ciudad por el por lo del transporte en otras ciudades están entrando 300 mil vehículos en su mayoría de carga a la ciudad y te recomendamos que también vayas a necesitar neumáticos de camión así que esto ha sido todo por hoy lo poquito que le he podido traer para mi gente de Honduras que sepan que si se puede si se puede trabajando con mucho esfuerzo y sacando el negocio adelante se puede hacer algo a largo plazo con los neumáticos en Honduras suscríbete por favor al canal para que te lleguen todas las notificaciones recuerda que vamos a estar hablando de negocios más frecuente en nuestro canal de convenios internacionales de neumáticos de cómo se trabajan con las grandes eh empresas de neumáticos y mucho más somos Antonio Ramírez siempre estoy al orden muchas gracias por suscribirte muchas gracias por ese me gusta que me has regalado esto ha sido todo por hoy hasta la próxima Música 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 Música